hola como está mis amigos bienvenidos a the game show este barbell 37 y bienvenidos a barbell world esta es la madura que le quite a ya ustedes saben a un zombie y estoy en esta área que conseguí abajo donde estaba el refugio y conseguí esta llanura encima de una montaña que la montaña no es tan alta y tenemos en la parte de atrás mío a un poquito más alejado está la ardea y el templo donde estábamos en el segundo y el primer episodio quiero agradecer completamente a todos aquellos que se han suscrito a mi canal muchas gracias no los voy a decepcionar siempre agua traer entretenimiento y cosas chéveres y acuérdense de siempre chequear mi streaming hoy el último de la semana que va a ser a las 10 de la noche y así que vamos a jugar servidores a compartir tenemos ya 200 seguidores pues barbell world que es barbell world mis amigos de aquellas personas que están viendo este vídeo por primera vez barbell world es mi mundo que voy a crearlo de una forma diferente voy a hacer muchas cositas pero lamentablemente no puso el plan plancha para usar los modos y todo lo que quería usar en cuando lo estaba anunciando así que esperaremos a ver cuando actualice el plan plancha pero también les quiero decir que salió la salió la 13.02 bill así que salió una nueva actualización hoy así que esperamos que sea buena yo estoy esperando que mi gran amigo alex packer games me ayude a poder tener las aplicaciones si quieren pasar por su canal para así ustedes pueden tener la 12.23 el punto 3 y la 0.13 a la misma vez igual que yo la tengo así que mis amigos muchas gracias y también a ver a ver yo sé que tengo que saludar pero son tantos buenos amigos brito games cristian muchos buenos amigos así que irán muchos saludos así que vamos a empezar con barber world episodio 3 bueno mis amigos yo encontré este refugio aquí o esta casa si podemos llamarle y ya estoy empezando a construir mi casa que está en el tope de la montaña y la llanura también va a ser como la primera la primera la primera planta pero esta sería la segunda planta porque por aquí fue que empecé y ahí está mi cama mientras tanto y aquí está lo son no estoy tratando de buscar un estilo diferente este sería el barcón aquí voy a poner unas plantas etcétera algo bien bonito entonces pues en esta área sería la área de los cuartos y también sala de encantamiento sala de cofre etcétera y también habrá una escalera o una manera de subir hacia arriba donde estarán estoy pensando este donde poner cultivos y también poner diferentes cositas tales como las granjas de experiencia y también la granja de animales vacas y también quiero conseguir conejos porque yo sé que en esta actualización y en esta nueva aplicación hay conejos pues para ver qué vas a hacer hoy bueno fácil sencillo primero que nada tengo 10 niveles de experiencia no he conseguido materiales no he conseguido a ir o todavía no conseguir lo que he conseguido ha sido carbón y puede explicar piedra por esa experiencia de comida tuve en las prácticas que estaba haciendo este detrás de cámara y padecí mucho de hambre y tuve que hacer unas cuantas cruzadas bien locas que por poco me pierdo pero nada recuerde ya yo sé más o menos dónde estoy digo más o menos no me quiero aventurar por el momento porque estoy viendo el área para entonces crear el espacio que voy a crear los espacios que voy a hacer aquí porque la casa va a reducir hacia afuera y entonces nosotros vamos a vivir y a descansar a dormir en la parte de adentro y vamos a arreglar todas estas partes aquí por supuesto porque aquí va a haber un pasillo y vamos a hacer a proseguir por aquí y vamos a entrar aquí a la apertura vamos a replantar los árboles lo vamos a poner de una manera un poquito más tropical más bonita voy a ver si puedo conseguir árboles de 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 selva que me encantan son preciosos para mí y estas escuelas tengo que arreglarla porque hay un pequeño de escuadre fíjense yo no me preocupo tanto por la simetría pero sí que quede bien pues nada lo que yo estaba pensando acelera y compartir con ustedes era ir al aldea quisiera ir a la aldea a buscar este unas cuantas cultivos de conseguir porque tienen patatas tienen zanahorias y pues me hace falta tener esas semillas aquí para poder cultivar y yo creo que también tienen este se me olvidó el nombre de este vegetal pero pues nada lo vamos a conseguir enseguida la aldea que están viendo que la llanura es bastante alejada bastante extensa pero por supuesto no vamos a estar construyendo todo esto a lo loco y vamos a estar el episodio tras episodio haciendo esto yo no quise hacer un episodio de construcción porque esta serie está empezando y yo quiero que ustedes se entretengan aquellos que están empezando en esta maravillosa aplicación ya saben que cualquier cosita se pueden comunicar conmigo vía mis redes sociales o también hay youtubers que llevan bastante tiempo y tienen pues más experiencia claro no quiero descartarme porque yo siempre estoy para ustedes para servirle ok están viendo que la aldea es demasiado de alejada este tenemos que caminar bastante pero hay una cosa curiosa que es lo que me gusta que yo sé que no me voy a perder si me pierdo de verdad que soy bien sonso es que la aldea la tenemos justamente aquí aquí abajo así que vamos a bajar poco a poco por aquí sin tejer suicidarnos y vamos a tratar de hacer esta pequeña cruzada de ir aquí hasta la aldea nuevamente a buscar vegetales y cosas así para nuestros cultivos futuros buscar este suplemento ok vamos a tratar de no asesinarnos porque ahí tenemos una vaquita y por supuesto aquí yo tuve que venir como les dije anteriormente para poder buscar alimento porque me estaba muriendo de hambre y no tenía absolutamente nada ahí tenemos patatas yo espero que la 0.13.2 no tenga estos errores obvios que se ven estos fallos pero acuérdense que esta esta aplicación la tiraron como prueba y lo que estoy sembrando con pan con patatas porque voy a perder las patatas que me acabo de llevar que no irónico anyway yo lo que hago es que vuelvo y siempre para otra vez y no les dejo vacíos sembra dios porque pues por el momento la necesidad de volver aquí y de obtener comida porque con su permiso mis amigos tengo en el necesito de conseguir comida ok amigos a mí esto es como skyward se me dice se me van corriendo y cuando vengo a ver ya me mataron ok la noche está cayendo y nosotros tenemos que subir por ahí acuérdense tenemos poco tiempo y también vamos a aprovechar si podemos defender estos aldeanos ok 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 un boc un boc como no por acá eso es lo que está pasando la actualización no tiene nada que ver con internet ni nada por el estilo porque está la aplicación así que pues no hay nada ok 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 el zombi ese me acaba de tirar y perdí todas mis cosas en ese gran agujero y que yo tenía ahí yo tenía la espada de hierro que para mí lo más preciado que tengo porque no puedo crear otra espada a menos que sea de piedra y también tenía piedra así que yo voy a ir de nuevo para allá mis amigos con su permiso porque hemos perdido todo yo no me había fijado que tenía el zombi pero nada mis amigos esta semilla esta va a estar en la descripción esta es la semilla donde está el templo directamente pero hay una curiosidad estaba jugando en youtube gaming en vivo ayer tuve una hora y media jugando y jugué que cree cualquier mundo y empecé a jugar cómo hacer un juego de prueba y había en esa semilla yo caminando encontré otra otro templo pero este la que la aldea no estaba tan tan la aldea no estaba alejada estaba justamente al lado del templo así que al parecer las aldeas los templos están son iguales que las aldeas es un complemento de minecraft de darnos templos igual que las aldeas fine yo sé que estoy le admito que estoy un poquito decepcionado porque esperaba mucho más de esta esta aplicación pero recibí información de que solamente esto lo lanzaron como una prueba y también este hay un canal de youtube que se especifica solamente en actualizaciones y están dando este la prueba gratis antes de comprarla mis amigos no creo que sea tan irónico de que una persona al lance un vídeo tan tarde ya hace ya tres días después que salió la nueva aplicación diciendo que van a prestar la aplicación si ya casi todos nosotros la tenemos de gratis o que yo cae por aquí a mi amigo mira mis cosas ahora son bien extrañas bueno mis amigos no me pregunten a mí como rayos yo voy a salir de ahí yo lo único que quiero es recuperar todas mis cosas para poder este como les explico de volver a tener mis cosas las necesito no tengo suficiente iron para este volver a crearla porque si no de verdad se lo juro no me importa y me voy porque yo vine para acá buscar supplies así que en esta está la aldea que usted va a encontrar la semilla que está justamente un poquito más alejada de dónde está el templo es como que darle la vuelta al templo y ahí encontrarán cruzando un lago encontrarán esta maravillosa aldea lo único si estas son de esas aldeas que hay las 12.3 que este hay un spam cerca y vas a tener distintos ataques y van a matar a los aldeanos si a ti te gusta defender a los aldeanos y por acá bien este para agua o o o o my cat usted que tengo comida aquí ok recupere a ver recuperar el espada lo que me interesa el espada mis amigos disculpen aunque tengo mi espada tengo suficiente bloques para subir vamos de aquí yo no me voy a quedar aquí explorando nada lo siento y no vine para acá a explorar lo que seguimos recuperando cositas para mirar hacia arriba ay lo necesito a ir a mis amigos no me puedo quedar aquí por la sencilla razón de que no estoy preparado para estar aquí aquí lo que voy a buscar es la muerte y de verdad no estoy para eso yo lo que vine para acá fue a buscar este suplemento para poder hacer mis hembradios pronto y no estar de viaje en viaje si no puedes estar aquí y listo pero que lo bueno es que tengo la aldea cercana a mí ok yo espero que la nueva actualización no tenga este box que se ve como si no estuviera haciendo nada pero estás haciendo algo pues vamos para lo que vinimos ya por lo menos recuperamos todas nuestras cositas y esto es bastante bueno aquí hay varias cuevas lo que me llama la atención que aquí para cueva eso sí cuando vayan a ir a la casa de herrero aquí en esta aldea mis amigos no se van a arrepentir porque les van a dar oro y le van a dar unas cuantas riquezas bien chéveres que les aseguro que les va a encantar ok aquí tengo patatas patatas necesito ya una espalda patatas porque semillas tengo demás ya vieron el patio que es tenso es vamos a sembrarles a ellos o qué patatas vamos a hablar de aquí 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 y aquí aquellos que le gusta le está gustando la serie de guerrero del cielo no le he podido hacer todavía porque he tenido muchos problemas con esa serie mis amigos ha sido una serie bien complicada tras bastidores tras bastidores tratando de adelantar cositas complementos en muerto tantas veces que no sé de verdad pero no significa que no voy a subir la serie por supuesto que la voy a subir tengo mi amigo alex packers que él dice que él va a subir una especie de 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 versión de 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 guerreros del cielo así que pues nada aquí está brito games mandando un mensaje este pues si mis amigos este no puedo saludarlo ahora brito porque estoy grabando bueno mis amigos disculpen este definitivamente estoy esperando que mi gran amigo alex me haga un paquete un package para yo poder bajar la aplicación nueva que acaba de salir hoy la debido punto 0.2 para yo tener la punta de la 12.2 punto 3 y las nuevas 0.13 punto 2 así que mis amigos de aquí en adelante ya podemos llegar a otra casa solamente tenemos 6 patatas pero no se preocupe tengo polvo de hueso tengo polvo de hueso que puedo recrear más comida así que eso no me preocupa en lo absoluto y si acaso ustedes tienen problemas con la aplicación y hay mucho lag solamente tienen que arreglar el campo de visión un poco y o sea la dificultad entrar y salir nuevamente y les aseguro que no le va a formar ningún lag y si acaso de forma u otra que otra cosita no se preocupe ya están arreglando este estas actualizaciones así que vamos a tener una marca 0.13 magnífica hace que mis amigos esto es increíble que me siento bien contento de estar aquí conmigo viendo este nuevo vídeo de barber world 0.13 ya están viendo que mi casa no estoy perdido mis amigos que quiero irme al borde porque miren mi casa aquí mira en la zona limpia entonces voy a ir directamente hacia abajo porque mientras tanto voy a tener todas mis cosas abajo para después crear unos cuantos cofres para tener las cosas arriba por supuesto no estas patatas están cocinadas tengo comida aquí estaba tengo cristales en los cristales que pude conseguir en la parte de abajo aquí tengo 30 semillas para hacer un cultivo tremendo cultivo y entonces quiero por favor si ustedes me pueden hacer favor aquellos que están viendo este vídeo por favor me puede dejar una subvencia de que complementos podemos poner en esta casa que podemos inventar los mecanismos de redstone no podemos utilizarlo en este momento porque primero que nada tengo que encontrar redstone y eso significa tengo que minar voy a minar pero no por ahora yo lo que quería establecerme y entonces aventurarme segundo podemos hacer diferentes este diferentes mecanismos correctos pero lo tenemos que hacer en creativos y si lo hago en creativo en mi serie puedo perder mis cosas que he logrado en supervivencia y no me parece justo pero podemos hacer un vídeo vuelve a la parte y lo hacemos para fastidiar para divertirnos mucho y hacer el cañón humano que ya aprendí cómo hacerlo y es bastante divertido volamos por los aires pero no morimos bueno mis amigos les quiero decir primero que nada ya lo he dicho ya tres veces disculpen pero estoy súper contento no sé si ustedes lo han notado estoy muy contento por favor si les gusta este vídeo de like si no les gusta me conformo que lo vean de sus sugerencias en la caja de comentarios muchas gracias mis amigos y esperen pronto que vamos a ir con la serie de guerreros en el cielo lo que pasa que como les dije ha sido complicada así que estén pendientes a youtube a su youtuber favorito acerca de la nueva aplicación que está actualizada actualizada perdón no se vocalizar 13 puntos 0 2 bill así que cuídense mis amigos muchas gracias por estar aquí y este fue para ver todos para ver el episodio número 3